¡Ajá! 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 Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me da mi maceta llena de pulquitos. ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, no sé cuánto entretención es de chuparme a usted! ¡Ajá! 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 ¡Y tu madre, mamacita, duerme hasta temprano, chiquita, y no te salgas! Yo me peleé con la bruja, en medio de la sabana, en medio de la sabana. Yo me peleé con la bruja y mamá dijo que me iba a meter en la barriga una iguana, en la barriga una iguana. Y luego me iba a morder, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, no sé cuánto entretenciones de chuparme a usted! ¡Ay, qué bonito es bailar! 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 ¡Qué bonito, qué bonito es bailar! ¡Suscríbete al canal! Esa del pilingolingo tiene un ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la papa y el danzón Esa del pilingolingo tiene un ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la papa y el danzón La repica, pica, pica, la pica, el repiquetiano ¡Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando! ¡Ay, pili, pili, pili! ¡Ese ló, 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 ló! ¡Qué bonitas, qué bonitas las islas de los simón! ¡A bailar, el paisanito! ¡A bailar, el paisanito! ¡A bailar, el paisanito! Duerme, duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Duerme, duerme, movilas, que tu mamá está en el campo movilas. Te va a traer coponices para ti, te va a traer ricachotas para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el día con la choriza. Le come la patita, chica, puta, chica, puta, a puta, chica, puta. Duerme, duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando, trabajando realmente, trabajando, sí, trabajando y va de ruto. Trabajando, sí, trabajando y no le pagan. Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo. Trabajando, sí, tan negrito, chiquitito, tan negrito, sí. Trabajando, sí, trabajando. Trabajando, sí, tan negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Me grito, me grito, me grito. ¡Epa! Trabajando, sí, tan negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando, sí, tan negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando, sí, tan negrito, que tu mamá está en el campo negrito. ¡Viva, viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!